No hay quien pueda, no hay quien pueda con la gente marinera, marinera pescadora, no hay quien pueda por ahora Si te quieres casar con las chicas de aquí, tienes que ir a buscar capital a Madrid Capital a Madrid, capital a Madrid, si te quieres casar con las chicas de aquí No hay quien pueda, no hay quien pueda con la gente marinera, marinera pescadora, no hay quien pueda por ahora Si te quieres casar con las chicas de aquí, tienes que ir a buscar capital a Madrid Capital a Madrid, capital a Madrid, si te quieres casar con las chicas de aquí